Un 60% de las fincas ganaderas del litoral atlántico han sido inspeccionadas hasta el día de ayer, arrojando datos de fincas que están trabajando correctamente y otras que ameritan ayuda técnica, lo que propicia que no se brinde una calidad óptima de la leche. Estamos muy fuertes, son cinco días ya de trabajo de la comisión y representantes de los ganaderos que han hecho ya una gira bastante grande. Se tiene cubierto un 60% ya al día de ayer de los proveedores con resultados en parte alentadores y en parte preocupantes. Después del primer paso que era la certificación de los procedimientos y el equipo de la empresa, del laboratorio de la empresa, pues se procedió a los levantamientos en campo y hay mucho trabajo que hacer. El ganadero nos hemos descuidado en parte de lo que es la calidad de la leche. No desconocemos el proceso, simplemente creemos que el problema está en los empleados que están rotándose en las fincas. Entonces es un trabajo en el cual hay que retomar prácticas de ordeño higiénico. Hay muy buenos resultados, ¿verdad? También no se desconoce. Hay aspectos técnicos que van a ser cambiados. Ya parte de la comisión me ha ido adelantando que hay procedimientos que se tienen que cambiar para que los resultados sean más confiables, ¿verdad? Y poder abonar a un buen proceso de compra y venta de leche. La medida de inspeccionar la finca ganadera se dio en la reunión que se tuvo entre ganaderos, gobiernos, cenaza y la planta Leide, para garantizar la calidad de la leche y verificar el porqué de las sanciones. Se dimos en su momento a hacer cierta manifestación. De eso surge la reunión que se llevó a cabo la semana pasada acá, en donde convergió el gobierno, nosotros, cenaza y la empresa Leide. Hasta en ese momento, con la mediación del gobierno, se determinó todo lo que se ha venido dando. ¿Verdad? O sea, para emitir pensamientos hay que conocer el proceso. O sea, esto se dio en la mesa de negociaciones, la asamblea conoció de primera mano lo que se platicó acá, los acuerdos a los que se llegaron, se aclaró que el control de calidad es esencial, es básico y es primordial. No podemos decirle a la empresa, como junta directiva o como junta negociadora, ya no haga controles de calidad. El gobierno lo exige, la competitividad lo exige, el mundo del comercio de hoy lo exige. No podemos nosotros quedarnos rezagados en ese aspecto, no podemos seguir procesando leche como si fuera la planta, una planta artesanal grande, no es así. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Harry Enamorado.